¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Adokan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí para continuar ni más ni menos que con la saga de vídeos de los mejores dúos Hoy, ni más ni menos que tenemos aquí a Vegetta de El Saiyan Day, es una parejita muy reciente Y obviamente también a Super Vegetta Para mí, de las 5 mejores parejas del juego a día de hoy, de manera fácil Así que, vamos a darle un poquito de caña a todo esto Como siempre, ya sabéis chavales que si os gustan ese tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y esas cositas Vamos a ver qué es lo que podemos cocinar contra este Goku Vegetta, Gogeta Va a ser una cocina lenta, me he traído ghost ashes para el Gogeta Tech Porque, puff, puff, a ver, dependiendo de la situación en la que estemos, probaré A ver si lo puedo reventar, pero... Malas noticias chicos, seguramente no, vale Seguramente no, es una barbaridad lo que pega eso, es una barbaridad En plan, es una absoluta barbaridad Y no sé realmente qué equipo hacerme para poder llevar todo esto lo mejor posible, vale Entonces, estoy aquí con un dilema que no quiero dos, la verdad En plan, es un absoluto movidón Así que, a ver cómo lo vamos a ir llevando todo esto, vale Traemos al Trunks, traemos también al Gohan del futuro No estoy muy contento de esos dos picks, la verdad Especialmente del Trunks Mala, mala, mala reputación tiene ese man Pero es que tampoco creo que pueda llevar una gran cosa mayor, ¿no? Voy aquí a intentar stackear un poquitín con el Trunks Para no mandarlo fuera de rotación todo el rato y tal Pero creo que al final la rotación se va a quedar Gohan del futuro y Vegetta, como veis Es un boss que pega mucho, vale Es un boss que no, en plan, recibir golpes por parte de este boss es jodido, de gente En plan, es literalmente instant muerte Muchos daños, muchos Races Attack con superataques de casi 2 millones Races Attack con un superataque de 2.300.000 Races Attack con un superataque de 2.700.000 O sea, es un poco barbaridad Y estos, por ejemplo, tiran un millón y medio Pero tienen Races Attack de un 30% con el super Y además 100% te sellan O sea que todo lo que hagas Todos los efectos que tires con el superataque Si te lo tiran antes de tú hacer nada Cagaste por completo Así que a ver qué es lo que pasa El Trunks es alto troll en este tipo de ocasiones Esperemos que esta vez no sea la vez que nos trollea Por favor, por favor y gracias Por favor y gracias El Typing de este evento también está como super bien hecho Está todo muy bien cubierto El primer boss es AGL Segundo físico El tercero es STR Y el cuarto es Tech Y el quinto es STR O sea, está todo muy bien cubierto Está todo muy bien pensado Así que es un boss muy, muy, muy difícil Pero seguramente que los Vegetas No nos hagan el feo Y se lo van a currar Ojalá de hicieron el superataque No, y qué lástima Qué lástima Qué lástima el superataque, bro Vale, 252 Porque la verdad Que una de las cositas que más me interesa a mí Es una, estackear defensa Dos, quitarme ya la tontería De el super Vegetta, ¿no? Los dos superataques Pero bueno, vamos a darle prioridad Al tema de, al tema defensivo Broly no va a poder estackear Porque nos ha parecido como super mega hipertarde Y bueno, nos olvidamos un poco De este, de este Goku y Vegetta Y damos paso a Gogeta, ¿vale? Damos paso ya a los dos millones de superataques Es que, es que cuidado, eh, gente Cuidado con este evento, eh Cuidado con este evento Yo os lo digo, eh, gente Madre de Dios ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pam, 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 pam No hay orbes físicas O sea que no me puedo curar mucho Si que nada Voy con esto para al menos bajar las STR Y tal Es que no sé dónde está el superataque ¿Vale? ¡11.000! ¡11.000 al Vegetta es mucho! ¿Vale? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres, por favor! ¡Tres! Al menos tenemos el tanqueo Es que por mucho que tenga el tanqueo No, no, no sirve de nada Pam, pam Pium, pium Pao Uno Vale, vale, vale Si va, Gohan, estamos bien Perfecto Paladita Vale Otro más Bien Vamos, vamos, vamos Es que ya no solamente hacer el show Que es de la mejor parejita Si no ya es pasarse el evento El Stragle, ¿eh? Gente aquí Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Con el Vegetta creo que vamos a poder pegar bien Creo que Super Gogeta también O sea, Super Gogeta Super Vegetta va a poder pegar también No sé qué Bueno, a ver Transformarme ahora Transformarme después Con el Gogeta Me va a dar un poquito igual Creo que incluso me renta El transformarme más tarde Por el simple hecho de Pues eso, ¿no? De poder De poder hacer De poder virtualmente Hacer un Super Ataque ahora Que no sé si va a poder ocurrir Pero Ahí van a estar los Chancers, ¿no? Y Pillamos esto Ok Ahora No, no, no ¿Qué hace este? Vale, este al menos no me sé ya Pero me va a reventar Bro, es que es una locura Es una locura Esto es una locura Me he traído Senthus Y me he traído Y me he traído también Ghost Tashers ¿Vale? De verdad Es un boss muy difícil Es un boss exageradamente difícil Sente Muy difícil Va a estar gracioso Cuando tengamos esto en la versión global ¿Eh? Aviso Uno, dos Nada Bien Bien Y mira, pues al final A ver, no sé si pega a favor de tipo A lo mejor aquí me he calentado Tendría que haber pegado ya con el boqueta blue Pero Vale, vale Hemos hecho bien Podemos stackear un poquito más de defensa Todo stackeo Es Bienvenido Vale Me la pela Me la pela Como esta rotación me la pela, gente Me la pela esto también Al lío Sí, 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 sí Lo acabo de decidir en mi cabeza He dicho Senthus Ghost Tashers Chao Como lo que nos interesa Es el siguiente Es la siguiente rotación Vamos a intentar al menos No morir en la rotación Que Que no están los personajes Que nosotros queremos que estén ¿Vale? Vale Bien Bien Vale, bien Ahí, ahí, ahí Que destaque un poquito más de defensa Que siempre nos viene bien Cuidado en el siguiente turno ¿Vale? Gohan Super Saiyan Va a tirar el field Si no me equivoco Por lo tanto Eso quiere decir Más daño para Vegetta Take ¿Ok? Y eso va a ser un problema Obviamente Va a ser un problema Un problemón Vale, bien Bien, bien, bien Bien de Critiquín Vale Este ya es el penúltimo boss ¿Eh, gente? Luego solo habría que Que sobrevivir A ver, no sé si lo vamos a matar En el siguiente turno ¿Eh? Hay chances de que no Y bajo mi punto de vista A lo mejor sería de que no Pero claro Lo puedes matar también Vale Vale Podemos pillar esto así A ver, no me queda otra ¿No? Realmente 600.000 de defensa Deberíamos de estar bien Super Vegetta No sé qué tan bien va a estar Y... Vamos a buscar el kill Vamos a buscar el kill Vamos a buscar el kill Yes Vamos a buscar aquí el kill Porque si no Algo malo puede pasar, gente Os recuerdo Este super ataque de Gogeta Super Saiyan Es de 2.300.000 Con un Races Attack De un 30% Es decir 2.500.000 Fácil Y el Races Attack Un 30% Es para también los básicos Es decir Que los básicos Ahora mismo son de 770.000 Qué absurdo Qué absurdo Qué absurdo Toda esta vaina No sé yo Si vamos a tanquear Con el Super Vegetta A no ser que se tire Doble Super Ataque Por favor hazlo Te quiero Te quiero Yes Yes Vale Vamos al turno Es que el siguiente boss Vale Me van a matar Y el multihit Está al final Por lo tanto No va O sea Lo que yo quería De este boss No va a ocurrir Lo que yo quería De este boss Que era recibir El multihit Antes De Para poder activar La movida de Super Vegetta No va a poder pasar Vamos con todo Aquí ya Gente Si no podemos recibir Un golpe Es lo que hay Vale A ver Qué tengo que hacer Con el Trunks ¿Puedo no tirar Un ¿Puedo? ¿Puedo no tirarme Un Un Ghost Tashir ahora? ¿Puedo sobrevivir Realmente Si hago eso? Stand by mode Del Trunks Vamos a ir pillando Las Orbes Por eso Medio millón De defensa Es muy poco Pero si el Lava Ha hecho un 50% Guarda todos los ataques Es para estirar Esto Un poquito más Pero es que Creo que no Lo vamos a poder Tampoco estirar Mucho más Nada Vamos a ir A saco Gente El turno que viene Tiene que ser La muerte y destrucción De esto No hay más 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 Con medio millón De defensa Reducción De 50% Durante un turno Y guardia No nos tanqueamos Esto No sé por qué La página Se me ha abierto así No nos tanqueamos Esto Ni de broma Pero en plan Ni de absolutamente Broma Nos tanqueamos Un super ataque De 2.700.000 Con races Attack Durante un turno De 100% Ni de broma Ya os digo yo Que ni de broma Lo que sí que podemos Hacerle es Bajar la vida Para transformar Al super saiyan Vegetta Para poder Hacer la active skill Para poder hacer Absolutamente todo Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Que sí Que sí Que sí Por favor El vegetta Cuando lo tenemos En super saiyan Podemos tirar La active skill Eh Digo Espérate que me matan Si no pueden Podemos tirar La active skill Cuando el personaje Recibe 3 ataques O más Durante la batalla Cuando se enfrenta Contra un enemigo El cual tenga 80% o menos De la vida Tiene 10 barras de vida Este boss Por lo tanto Lo acabamos de dejar Literalmente Lo acabamos de dejar En esa En esa vida Ahora Tiene 10 barras Le hemos bajado ya 3 Pues tiene menos Del 80% Se viene Esto tiene que ser El turno Gente Me puede sellar Mi idea aquí Chavales Era tener Al Gogeta Super saiyan Vale Al Gogeta Blue Y tirar el taunt No recibir los golpes Recibir el multi hit Pero Que pase lo que tenga que pasar Si no sella Este Es lo que hay Ha sido el destino Vale Big bang attack Gente Vamos a ver Si podemos tener Saiyan warrior race No No lo va a tener ahí Dale Dios 15 millones Bro Y ahora mismo Haríamos más daño Os recuerdo Que este vegeta Chavales Según la vida Del enemigo Hace más daño O sea Cuando la vida Es 40% Por debajo Como es ahora Porque tenemos Menos del 40% De la vida Del enemigo Se da Un ataque Más 50 Y luego Otro ataque Más 60 O no Ataque más 30 Y luego Otro ataque Más 30 Y luego Es una locura Es una locura Por eso Si no se stunea Ahora Conoseya No pasa nada El gestito Gente Para 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 Ostia Hay Do Can Attack Por si acaso Gente Nos damos Full vida Vale Todo lo que sea Vida Viene bien Para no morir Especialmente Uno Dos Tres No se si hacer El 17 Millones De Do Can Attack Nada Gente No No vamos a hacer Daño No 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 Es imposible Que pegue Es imposible Es imposible Es imposible Que pegue Es imposible Que pegue Bro Que absoluta Barbaridad Que absoluta Barbaridad Ahora igualmente Os traigo La rotación Que yo os quería Enseñar Y demás Pero que Absoluta Barbaridad Lo de este personaje Vale Pues llegó El momento Gente Llegó Absolutamente El momento De ver Todo No vamos a tirar La kill Skill De lojeta No queremos Matar a Omega Shenron Sabemos Que lo mataríamos Con todo el daño Y tal Simplemente Lo que queremos ver Es esa rotación En plan Imaginaos Que tiramos La active skill Más los 2 3 super ataques Que puede hacer Este man Más lo del Super vegeta Que va a recibir Un golpe O sea Que se va Se va a liar El único problema Es que no sé Si con el super vegeta He llegado a pegar Dos veces O no Creo que sí Creo que sí Pero bueno Si no a malas Pues es un Es un poquito Menos de daño Pero será daño Igual Estamos aquí Royal lineage Es lo único Que falta Saiyan warrior Rey Es lo único Que falta Aquí Perfecto Vamos a transformar Al boquetita Gente Creo que No sé Para Por si acaso El super vegeta Puede recibir Algún golpe Que nos dé Algún pequeño susto Tenemos un multi hit Antes de Tenemos otro Así que Al lío Al lío Bro Joder Sabía yo Sabía yo Cositas Sabía yo Cositas Ahí está Recibimos un golpe Recibimos otro Muy bien 2000 Seguimos con la guardia Con el Dura 5 turnos Y me ha parecido tarde Se puede venir Dale Se puede venir Se puede venir Entonces Creo que sí Diría que sí Que hemos hecho Un ataque Hay que mirar esto Es que Imaginaos Si tiramos La active Esquilito Es crítico Bro Esto no lo sobrevive Nadie Bueno Con él Solamente Tira un super ataque O dos Antes de transformarme Y 31,6 millones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Boom Y ya está Y esto Era lo que quería enseñar Pero en el Gogeta Pero bueno Es que el Gogeta Lo hemos matado Antes de tiempo Así que sin más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y no os olvidéis De dejar un pedazo De la Ecto Flama Nos vemos en la siguiente Chao